Son cuatro generaciones. O sea le podría alcanzar hasta a tus nietas. Con un nieto. El Erick cuando fue... El Aldo cuando fue... No, 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 no. No, no, no. Entonces... No, si no puedo hacer nada. Ya, a quien le sirvo de... Es que el Aldo cuando fue... Vente a su curva. Estuvo agarrándome. No, no, no. Si te habéis llegado a tomar un café siempre con nosotros en el bosque. Si, pero también si todo aquí fuera a casa y me decía que... Se quemó el municipio. Tenía que ir a otro lado y tenía pasajes de vuelta. Marshmallow, fruta con fruta y crema... O sea no puedo averiguar nada. Porque se venían por lo tanto. Entonces...